como usted puede ver estoy exactamente aquí en el centro de del fango hoy no ha llovido a esta hora estoy haciendo la grabación y no puedo ingresar con el carro son 200 metros que la municipalidad me dejó en este camino que no se puede en realidad transitar aquí me ayudaron un poquito con un bajó que mandaron a poner las alcantarillas ya que los tubos habían quedado quebrados hoy por hoy ya tengo alcantarillas pero no tengo material vea cómo está esto usted cree que en una finca que sea productora del programa del país de abastecimiento a nivel nacional en este momento de emergencia que yo no pueda salir a entregar producto que yo no pueda ingresar a mi finca que yo no pueda recibir las personas que me dan asesoría esta es la situación que presentó patricia sánchez vecina de santo domingo de san pedro en pérez celedón ella dijo que trató buscar una solución y cada vez que llueve ocurre lo mismo afirma que es productora distribuida del programa de abastecimiento institucional sobre el tema el coordinador de gestión vial de la municipalidad de este cantón indicó que recién se hicieron unas labores en el lugar y se espera un permiso de extracción de material para colocarlo en este tipo de caminos para mencionarle un poquito acerca del caso de la denuncia que presentó doña patricia sánchez a mediados de junio y bueno inicialmente ahí se había presentado un derrumbe enviamos maquinaria municipal se hizo movimiento de la tierra pues que que se había venido al camino verdad también hubo que hacer una sustitución de un paso de alcantarillas lo cual ocasionó más barro inicialmente bueno como como lo dije anterior y la situación que nos surgiera quitar el derrumbe para poder dejar acceso lógicamente eso vino y ocasionó pues que el terreno tuviera tierra que imposibilitar el acceso de los vehículos sin embargo en su momento posterior a eso se logró ir y llevar un poco de material lastre para por lo menos hacer un bacheo y poder dejar el el camino en condiciones mínimas de tránsito ya actualmente el camino ya el suelo pues alcanzó un poco de compactación y el tránsito está pudiendo ser de la mejor de mejor manera si estamos tratando de programar poder enviar más material en este momento estamos solicitando un permiso de extracción de material en geología y minas verdad que es una situación que nos ha llevado o nos ha trazado para poder hacer este trabajo de la mejor manera como como deseáramos pero eso es eso es un resumen citó de la situación que se ha podido presentar y por lo cual nos ha imposibilitado un poco que también uno esté en excelente condición en la óptima condición que se deseara el funcionario espera que una vez que tengan el permiso para el material se coloque en esta calle